Hola amigos yo soy Huertekle, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de preguntas sin coma Me encuentro con Kiki Gameplay después de tantos años Hola, ¿cómo están? Yo soy Kiki Chuy, me refiero a que cuando trates natural me refiero a que trates bien Soy Kiki Gameplay, comentando Ok, corte, corte Me encuentro con Chuchuy que es el que estudió conmigo fútbol Pronto yo saldré Pronto voy a salir ahí Si quieren que haya más videos de fútbol simplemente vayan al link que está en la descripción Para poder apoyar ese video Los cuales en este momento, en este video vamos a hacer unas preguntas incómodas Espero que me las hayan contestado con sinceridad Lo cual yo también voy a contestarlas porque obviamente por algo estoy en este video, ¿de acuerdo? En este momento vamos a proceder a... por la primera pregunta Dela por favor nomás Si tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie Vamos a pensar Pupo en el chul ¿Qué? ¿Yo? Sí, porque tú eres el que está primero así ¿Por qué yo? Bueno pues, ya muchos ya saben que me dan mucho miedo las ratas De dos pasas Te estoy hablando de ti ¿Pero por qué te das miedo? No sé, vean, asco No sé, agarrarle nada Asco, vean O sea, si viste la película de Disney de Ratatouille te dio asco también Entonces eso me rata La patita No, no ve la película Un día sin infancia pero bueno ¿Y tú a qué le tienes miedo que no le hayas contado a nadie? O que ya saben pero los que no están viendo pues obviamente no saben, ¿no? A las tarántulas Ay, güey, ahorita en el baño Las tarántulas No, no, y fíjate, ahorita en el baño hay una tarántula Una araña Me asomé para abrir la puertecita del baño Era yo, güey, era yo No, y una araña pegada en la puerta, güey La puerta de donde me baño, güey No la maté, así que puede estar por ahí Así que no es mi problema si se te sube Es que tú eres marico, man Tú ves una arañita así y la puedes pisar Una patuda flaquita y pues yo Las gordas, esas negras peludas, ese que Hola, Osu A mí también me dan miedo las tarántulas al igual que las arañas O sea, es lo único que le tengo miedo Ya lo demás pues ya sería pasable, ¿no? O sea ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Tú, vamos a empezar con el de ahí ¿Yo por qué? Porque ya me tocó, güey No, pues es el típico rechazo de todos Después de que tienes un crush así De que, ah, sí, le voy a dar alas Dice uno, ¿no? Y al final, ah, no, no Eras de tetra, te como amigo, siempre Uuuh, a la media Esa es con mi plancha y no queso la torre ¡Corte, corte! Bueno, pues el mayor rechazo en el amor En el cual lo que me ha pasado, pues Lo bueno que no he tenido Por la cual yo nunca me arriesgo Porque luego, pues, obviamente es doloroso Termino en el rechazo, así que No te amo ¿Cuál es la mentira más grande que has contado Y no te han acallado? O sea, no te han pillado La mentira que, pues, que he contado Es que cuando iba a la secundaria Bueno, o en la primaria Desde la primaria hasta que pasé secundaria También sí es lo mismo Mentira cuando estaba enfermo Esa es rara vez cuando me enfermaba O cuando me regresaban Es porque me daba huevo y la escuela me regresaba Bueno, vas tú, Chuy Pues, decirle a mis papás Que voy con mi abuelo Y me voy para Para acá con mis amigos Pues no sé si sea la mentira más grande Pero Es una hashtag anécdota Es decir, íbamos a hacer una piamada Entre hombres y mujeres Y resulta que yo fui el único hombre que fue Yo fui el único hombre que fue Y solo fueron dos mujeres Y has de cuenta que Su mamá no sabía que Un hombre se iba a quedar a dormir Entonces ahí estaba yo, ¿no? Y su mamá ¿Te vas a quedar a dormir, mijo? Y yo ¿A qué hora te vas a ir? Me dijo ¿A qué hora te vas a ir? Y yo Ah, sí, ya, ya me voy a ir Y cuando se fue Le dijiste que me iba a quedar a dormir, Excel No, no le he dicho Le dije que no más venías de visita Y yo Ah, no manches Y así Ok, no está contando Hasta que Hasta que me hartó la doña Y le dije ¿Sabes qué? Ya me voy a ir Le dije Ya están por mí en el Oxxo A las dos de la mañana Me fui de esa casa Todo asustado Yair, pero aquí dice ¿Cuál es la mentira más grande? ¿Qué has contado? Ah, eso fue Que cuando llegué Mi mamá me dijo ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no fuiste una piamada? Ah, no Es que fíjate Que me trajo la mamá de mi amigo Porque llevaron a su hermano Al hospital Porque No sé qué diablos le dije Pero me metí a mi casa Y me fui a dormir en mi cuarto A las tres de la mañana Y yo a mi casa ¿Te consideras una persona feliz? La chica está riendo cada rato Obviamente que sí Este pues más o menos Pues yo sí ¿Por qué no, no? Si pudieras pedir un deseo Ahora mismo ¿Cuál sería? Porco, si puta Estar contigo Pues yo tendría Super velocidad ¿Te gustaría tener una experiencia Íntima con alguien De tu mismo sexo? No entes Corte, corte ¿Qué es lo que más le excita? La chiche Yo pensé que iba a decir El no por Pero ven Pues Al Jair le gusta el porno gay de negros No, no digas eso ¿Le has roto el corazón a alguien? ¿Nombre? ¿Has sido infiel alguna vez? No Yo no O sea, no Pues yo tampoco Hashtag Hombres fieles para siempre Ah, no Forever ¿Se sienten solos en vez en cuando? No, porque Estamos Oigan plebes Son los hijos que tienen un ovecillo ando solo Ni no ni no Ni no ni no ¿A qué edad perdieron su virginidad? Borros calientes No lo he perdido Sigo siendo un angelito ¿Y qué es lo que me contaste la vez pasada? No, bien, Chuy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo digo, eh Yo la pienso, eh Yo la pienso No hay pruebas Yo la pienso ¿No hay pruebas? No, no hay pruebas Huele a borros aquí Huele a meco Ah, no es cierto ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Yo soy ¿Pueden enterrar un cadáver? Yo sí, yo sí O sea, es fácil Haz de cuenta que primero le echan cal Le echan cal Y luego lo descuartizan Para que quepa fácilmente en el costal Luego tienes que hacer un hoy Aproximadamente un metro Un 1.5 metros Cuando lo entierras Cuando lo entierras Le tienes que echar más cal Para que no se salga Ni entre las ratas Ya después Le echas más tierra Y unas placas de piedra Después Tienes que echar una bolsa de plástico O un nule Para que no salga el olor Y tienes que enterrarlo muy lejos Como en un bosque O algo así Y ya ¿Perdón? Nadie se da cuenta ahí No apunta a nada Lávate las manos con jabón ¡Acción! Ecológico y muy funcional ¿A qué edad fue tu primer beso? ¿Cómo y dónde fue? ¡A la máquina, güey! ¡No manches! Bueno, yo lo voy a decir esto Mi primer beso fue Bien chico Como los 6 años 7 Esos niños que yo En ese tiempo estaba muy guapo Y me chiquían Me querían las chicas grandes Y me querían las chicas grandes Y me querían las chicas grandes Mi primer beso fue en un camión Aquí por una fuerita Me forzaron a dar un beso Y pues me dio asco Obviamente todo niño Con su tiempo ¡Ay, qué asco! Pero sí, fue Mi primer beso Entre comillas Porque nomás fue un beso De cotorra ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Bueno, pues, pues, Te da cuenta Estaba en el barco Se llamaba Titanic Ya ya sabemos eso Y te llama Chuy Jack Sí ¿Me firmas este vaso? Me lo firmó con el pito, ¿eh? ¿Y tú? Fue ¿En la boca o en el cachete? ¡Cachondo! ¡Ah, pues! ¡Pues fue! Pues el mío no fue cachondo El mío fue cotorro Ya, pues, no lo voy a contar, ya Bueno, pues, porque tardas mucho en contar Sí ¿Qué cosas te molestan de un hombre o mujer? Mujer Son bien bipolares Hasta que coincidimos, Chuy Amigos, los quiero Aquí tengo la correa Te amo, mi amor ¿Alguna vez te sentiste que te usaron? Sí Yo leo muy feo, amigos La verdad, la verdad, sí Es demasiado doloroso Bueno, muy aguita, aguita, nomás Y luego te desvele Y luego te quema Y luego te la jala Y luego ya te sientes más a gusto Pero luego vuelves al mismo dolor Y luego te la jala, Chuy Hola, ¿cómo están? Yo soy Kiki Ampik Soy un amigo para el canalista ¿Ves a Minecraft? Yo soy de... ¡Ey, ey, ey! Yo sigo con el Minecraft No queremos tu rates aquí, por favor ¿Amaste alguna vez a alguien y te defraudó? Sí Sí Sí, yo sé qué has dicho Sí Tranquilo, sí Ok, no sé por qué te está llorando Pero bueno ¿Te gustó alguna vez una amiga? Sí, obviamente ¿Qué te enamora de una persona? Su personalidad Sus ojos, la verdad Ok, esta va a ser la última pregunta plebez Pero va a ser entre nosotros esta vez ¿Te gusta el pan? No, el PRI, el PRI De plano ¿Qué opinas de la persona que tienes enfrente? O sea, ¿de tú, de mí o de ahí? No, pues ese monitor está muy bonito Me encantas, monitor Ok, ¿tú qué opinas de Chuy? Me cae bien porque no es borracho y fumador como... Ay, no Soy el único sano Te amo, Chuy ¿Qué opinas de mí? Es mi compa Me encanta todo Su... Esa... 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 Su barba suculenta Me lo desconté No, pero sí Es buena onda El chilo del vato Efecto especial Ah, la ves Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like, comentar y apoyar este video Por si quieren más videos así Simplemente para que vean el video de fútbol Váyanse el link que está aquí abajo En donde Chuy se huele su propio tenis Así que pues bueno, yo se le voy a hacer, ¿no? Yo se le voy a hacer También pues para que puedan apoyar el video anterior Para que pueda ver más videos de fútbol También pueden pasarse por mi Instagram Por mi Twitter Por mi página de Facebook Por mi grupo de Facebook también Para que puedan seguir al tanto de lo que voy a subir O de lo que ustedes me puedan recomendar para subir También me pueden agregar Play Free Fire como También pueden agregar algo en el video Si ustedes quieren al final Diles donde vives si quieres Yo soy loco a mi mamá Yo soy loco a mi mamá, eh ¿Y yo fui fuerte, Clem? Chuy, chuy ¿Cómo te llaman de ese robo? En el interés Y el video de preguntas incómodas Bye